Música Ya estamos, ya estamos de vuelta Sí, caballeros en este contigo en la tarde Y ya con este fondo espectacular Ya con esta casi Puerta de sol ya de recerta Poquitito, poquitito, acuérdense que ahora se escurece Mucho más temprano de lo que estábamos Acostumbrados en este horario de verano Pero ya pasamos este día sábado O sea, a las 12 de la noche tuvimos que atrasar Una horita de los relojes, así que Muchos años para la gente que se está adaptando A acostumbrarse o que todavía no se adapta a este nuevo horario ¿Cierto? Yo todavía no me adapto ¿Todavía no? No ¿Por qué podríamos decir que todavía no te adapto? No me gusta, no me gusta salir y que esté oscuro Sí, ese es que va Cuesta, ¿no? Si cuesta Creer que ahora ya nuestro solcito se esconde Más que pronto, ¿cierto? Tenemos más oscuridad Ya, oye, vamos a hablar De música a continuación De importante Un tema importante que nos convoca a todos Como sociedad Nos convoca a todos También, les convoca también a todos los músicos A muchos músicos de acá De nuestra ciudad de Linares De nuestra comuna de Colbún específicamente Bueno, tenemos una gran agrupación Y para eso tenemos a Fabio Briones Saxofonista y presidente De AMC, ¿ya? Y Elías Ruz también De guitarrista y vicepresidente también De esta agrupación social y cultural de músicos de Colbún ¿Ya? Fue creada y desde el año 2021 La conformaron más de 50 músicos de la comuna y alrededores Donde se encuentran bandas y solistas con y sin años de experiencia En la escena musical local Las bandas también que componen la agrupación Son Quimeros, Grupo Utaña, Tributo a Soda Estéreo Totales, Martianos, Grupo Texano, Grupo Confusión Grupo Folclórico Anturrayén Y solistas también, Vientos Franchinos Saxofonista Fabio Briones La rancherita Paulina Montesi María también Coselara Antonio y Jesús Y Grupo Banda Jovenil Conformada por 6 jóvenes de 3 a 14 años Quienes se ensayan Y son abrazados también Por esta gran, gran agrupación social Y cultural de músicos de Colbún ¿Ya? Oye, un fuerte aplauso para los chiquillos acá Gracias por estar acá Gracias por este tema tan importante Y como es armar esta agrupación a fines del 2021 Como dice acá Queremos saber todo Fabio, Elías, bienvenido a nuestro canal Muchas gracias Muchas gracias Buenas tardes a todos ¿Cómo empiezas este proyecto tan bonito? Bueno, primero agradecerles la invitación De verdad que para nosotros es súper importante esta instancia Para poder, no es cierto, explayarnos Y poder contar lo que nosotros estamos haciendo en la comuna de Colbún Y que ojalá se pueda replicar en todas las comunas Bueno, esto nació el año pasado Nació desde una idea personal Que yo tenía guardada hace mucho, hace mucho tiempo Y comenzó de a poquito A adquirir un poquito más de fuerza Con algunos colegas Fuimos juntándonos, fuimos conversando Y nos empezamos a dar cuenta que Uniéndonos podríamos adquirir una fuerza mayor Y con el fin de generar distintas instancias para poder presentarse Después nacieron las ideas de apoyar a los jóvenes A los chicos que hoy en día No tienen un espacio donde poder desarrollarse como músicos Cuando están recién empezando con su guitarra Y hemos llegado hasta este punto donde ya somos hartos Tenemos una directiva Elías es vicepresidente Soy vicepresidente de la agrupación Tenemos una directiva ya conformada Tenemos nuestras reuniones Y estamos apoyando a los chicos también Que están empezando en esta área de la música Qué buena Están ahí apoyándonos también Como que ustedes lo acogen y lo abrazan A todos los músicos ahí para hacer buenas prácticas Para unirse entre todos Para que todos tengan caída Como estábamos hablando también antes de venir Te fue la voz al comercial Y yo lo encuentro de verdad que Una súper, súper buena iniciativa Una muy, muy buena idea Sobre todo por cómo está la juventud hoy en día Que están en el momento exacto Donde uno los puede tirar para el lado bueno O se pueden ir para el lado malo Sí Bueno, no sé si el músico es tan bueno Están mal negocios No Pero queremos explotar ese potencial que tienen los jóvenes Porque hay jóvenes que tienen muchas ganas de aprender Cuando nosotros éramos chicos Yo tengo 45 años No existían plataformas como YouTube Donde uno ahora se sienta Ve un tutorial Y puede aprender a tocar guitarra Entonces era súper difícil Y uno no tenía el apoyo de los adultos en este caso De seguir este camino Entonces nosotros como músicos ¿Qué es lo que queremos hacer? Rescatar a los jóvenes Enseñarles y darles la oportunidad que nosotros no tuvimos Y se ha estado manifestando en este minuto Y ya tenemos una banda conformada por chiquillos de 13, 14 años Es que ellas están tocando Ahí hay un ástimo Claro Por la misma lupación conformada Sí Qué bueno ¿Qué estilo de música están practicando los chiquillos? Rock Les gusta rock Los más chiquititos Sí Los más chiquititos Sí O sea, aparte de esta lupación Ustedes también podríamos llamar que tienen un tipo de recuela también de música Lo que pasa, Alexi, es que esto en un principio En su idea principal nace desde una falencia Nace desde una necesidad que tiene la comuna Porque la comuna Colbún aún no tiene una casa a la cultura Aún desde todos estos años no se ha dedicado A brindarle una ayuda a los jóvenes Y que se puedan dedicar algo bonito, algo sano Entonces con esto nosotros no tenemos aquí ayuda estatal de ningún tipo Esto lo estamos haciendo nosotros porque nosotros amamos lo que nosotros hacemos Lo estamos haciendo, todos estamos colaborando, ocupamos nuestro tiempo ¿No es cierto? Y cada uno de los músicos que aquí dentro de los músicos que están en la agrupación Hay músicos que llevan 30 años tocando 40 años tocando Hace poquito le entregamos un premio a un caballero que llevaba alrededor de 60 Un reconocimiento Un reconocimiento Qué lindo, ¿eh? Reconocerlo en vida 60, 70 Al famoso chico Nicolás Sí, fue Nicolás Maestro Nicolás Le entregamos un reconocimiento porque todos sus años dedicaba a la música Y nosotros lo que hacemos es tomar todas aquellas personas que tienen más experiencia De los distintos grupos y pasan a ser monitores Ellos son los profesores de los nuevos Qué lindo Ahora, esto, bajo ningún costo, ni remuneración Por amor al arte No hay nada, aquí no hay ningún formato contractual Amor al arte solamente Solamente con el afán de ayudar, ¿no es cierto? De enriquecer a los jóvenes y darle una oportunidad Para que tú te das cuenta y cómo retribuyen los jóvenes Por ser, este, viernes estuvimos en ensayo con los muchachos Y no es que sea tiempo perdido para nosotros Porque tú los ves tocar y eso es una, es como una, no sé, una retroalimentación O el feedback que tú sientes es grande y te emociona Y eso es más importante que la plata Es más importante que cualquier cosa Ver los niños En particular mi hijo toca la batería Y soy monitor del otro muchacho que es guitarrista Soy monitor del guitarrista Entonces yo los veo y los abrazo y me emociona Qué buena Ahora dentro de nuestro proyecto está Queremos postular a tener una casa en la música Casa en la música Queremos tener una casa en la música Suena como, es ambicioso Suena ambicioso pero muy lindo Tenemos nosotros la esperanza La verdad es que es para allá queremos Mente visionaria El apoyo del alcalde Pedro Pablo Muñoz Como lideramos Sí, él ha abrigo las puertas para eso Él en este minuto nos está apoyando Sí, eso mismo lo que les quería contar ¿Cómo anda el apoyo de la primera autoridad ya en Colbún? ¿Cómo anda el apoyo en este sentido de la arte, la escultura? A todo lo que es su agrupación, a los músicos de Colbún? Bueno, lo que le puedo mencionar En términos de las artes en general Ahí yo no sé No lo manejo muy bien Pero relacionado a lo que es la música Nosotros ya tuvimos una entrevista con él Ya nosotros le presentamos la agrupación Él está interesado en apoyarnos Él quiere apoyarnos Y ahora ya pronto vamos a presentarle Vamos a conversar nuevamente con él por segunda vez Y presentarle el proyecto de la Casa de la Música Porque tenemos ya un espacio visto Tenemos un espacio visto que está ahí Está como incluso medio abandonado Entonces queremos todos unirnos y darle ese... Esa vida ahí ¿Cierto? Sí, porque mira, yo no es por nada Pero Pedro Pablo, por ejemplo Él siempre en los colegios tiene personas que bailan cueca Que cantan, le enseñan música, tocan instrumentos Y sería súper importante que tener un lugar Donde los niños también puedan ir Físico ahí Sí Siga como un nido Sí, porque talleres en la Municipalía no imparte Cuántos talleres, cuántos tú los fines de semana De música o talleres de pintura O de... De lo que sea Generalmente para el adulto mayor Sí, de pintura yo he visto que hay unos pedidos en la plaza Ahora van a empezar unos talleres Para los jóvenes no hay talleres No Ya El rol de ustedes es fundamental Exacto Es muy importante el rol de ustedes O sea, ustedes están comprendiendo con un rol acá Quizás que realmente otros no hacen Y ustedes sí no están haciendo Es que claro Es un rol social que si bien esto Esto debería haberse abrazado hace muchos años atrás Si alguien no hubiera llegado a preocuparse ¿No es cierto? Socialmente de los jóvenes Exacto Y de un lugar apto para ¿No es cierto? Si miramos comunas como San Javier Como Linares también tienen espacios donde los niños Se puedan desarrollar El golpón no Entonces Pero como dicen por ahí Nunca es tarde Estamos haciendo todas las gestiones Lo importante es que estamos todos muy unidos Eso es muy lindo Porque yo creo que eso es lo más bonito que nosotros tenemos Porque el ambiente musical Los músicos de por sí Siempre se han caracterizado por ser envidiosos Cerosos Que los trabajos son pocos Que yo consigo Que trato de buscar Cómo poder perjudicar a este otro Para poder conseguir este trabajo Entonces ¿Cómo lo manejan eso ustedes con la agrupación? Con todos los músicos que componen la agrupación ¿Cómo se maneja eso? Para que no ocurran ese tipo de cosas Bueno, lo manejamos con transparencia Y por sorteo Lo hicimos por ser Ahora Hicimos en primera instancia un sorteo Para que todos tuviésemos la oportunidad De participar en los eventos A los que se les invita a la agrupación de músicos de Colbún Ya Ya Entonces No sé Habían siete bandas Sorteamos las siete bandas Entonces Hubo un evento que necesitaban Tres bandas y tres solistas Y según lo que teníamos establecido Que lo hicimos Fue súper transparente Porque lo hicimos Por videoconferencia Con los muchachos Mantenemos una transparencia Que eso va Enriqueciendo los lazos de confianza Al trabajo que se está haciendo Nosotros vamos poniendo Todo va con conferencias Nosotros hicimos Nuestro documento Que es el documento estatuto ¿No es cierto? Se le presentó a todos Quedó todo bajo un alineamiento De los músicos Porque una de las primeras cosas Que nosotros cortamos Fue que el músico ya no va a tocar gratis Perfecto Porque usted entendiendo Que si va a hacer cualquier trabajo Usted llama a una persona Que va a hacer un trabajo de carpintería A su casa Esa persona usted tiene que pagarle Exacto Y tiene que pagarle lo que se merece Y lo que él estima conveniente Por su trabajo Y así en todo orden de cosas Pero resulta que el músico No se ve así ¿Por qué al músico no se le ve así? ¿Por qué el músico Tiene que estar tocando Por una invitación O por la conocida frase No, tranquilo Que aquí te vas a dar a conocer Y el músico queda tranquilo con eso Y dice Ah, sí, bueno Puede ser que me dé a conocer Y quizás más adelante Me salga más trabajo Pero eso es una cosa Que la sociedad en sí Ha ido lamentablemente Se mal utiliza Se mal utiliza Entonces nosotros Lo que hicimos aquí Fue cortar Aquí ya nadie más toca gratis Aquí nosotros tenemos un monto Que es un monto por músico Que cada músico Perteneciente a la AMC Va a tocar Y se le tiene que remunerar Como corresponde Con un mínimo De ahí para arriba Desde ese punto hacia arriba Hacia arriba el músico Puede poner lo que quiera Pero el punto mínimo Ese no puede pasar para abajo Y eso lo tenemos como estatuto Y eso ha generado Ha generado mucha unión De hecho La buena onda De prestarnos instrumentos Estamos abrazando A los más chiquititos Entonces el grupo chiquitito Es de todos No, y aparte Aparte También los músicos Los futuros músicos Los que están Los muy jóvenes Que están insertos O insertándose recién En este mundo Le toman más importancia Le toman más seriedades Le toman más espeso A todo lo que tiene que ver Con la música Porque dicen Chuta, acá yo tengo Una agrupación Que me acompaña Que me avala Que me guía Que me protege Que sabe lo que vale Mi trabajo O que sabe lo que vale Mi trabajo Entonces no se sienten Solo en el mundo O solo ahí Como un pollito Entonces Por eso digo La agrupación de ustedes Lo que ustedes crearon acá Es muy importante Muy importante De hecho Como les decía yo Ustedes pasan a ser un ejemplo Para otras comunas Que también pueden hacer O sea Que se motiven A hacer lo mismo Que la autoridad También lo vean así Porque hay municipalidades Te acuerdas que vimos el otro día No se parece que la municipalidad De San Javier Que la municipalidad Tiene salas de ensayo Para las bandas Que otras de las falencias O tener un lugar Donde las bandas puedan ensayar Entonces hay municipalidades Que si tienen El espacio Para las bandas Que puedan ir a ensayar Nosotros actualmente Tenemos que improvisar Lugares de ensayo En sedes En sedes Como una casa En canchas Que están Canchas que son de fútbol Que tienen un techo Ahí nos ponemos a ensayar Imagínate Todo eso Nosotros estamos Caminando En vías de Mejorar Y que las condiciones Para el músico Sean las que Nos merecemos Dignificar el trabajo De los artistas De los músicos Yo creo que es tarea de todo Y partiendo por esto Yo creo que ya Vamos por un muy buen camino Muy buen camino Yo creo que les va a ir bien con esto El trabajo con los niños Yo creo que es el mejor Power que podemos tener Sí Qué bueno Oye Quiero saber también Esa parte Tanto de los Bueno De los padres De sus amigos De los que están Son parte de la agrupación ¿Cuáles son los comentarios De pasillo O los comentarios De juntas Cuando hay Sobre Lo que usted Han ido creando Y han ido funcionando En esta marcha De esta agrupación Social y cultural De músicos de Colbún Pero Bajo la visión ¿De quién? En el sentido De que Oye Sabes que Esto está bueno Me parece súper bien O los mismos papás De los niños Que saben Hoy chiquillos Gracias Porque Imagínate Que el muchacho Que yo le enseño guitarra Y es Martín Martín Tapia El papá Se vinieron de Santiago Hace un par de años Y el muchacho No tenía amigos No tiene nada Encerrado Estuvo dos años Encerrado Tocando solo En su casa Entonces se contactaron Con Fabio Y Escucha Tiene 14 años Tiene la misma edad De mi hijo Se hicieron amigos Practican juntos Y el papá De él Solamente Muestra agradecimiento Porque el hijo Estaba ya casi En depresión En lo general En lo general Siempre han sido Muy buenos Con el estado El único consejo Que siempre me han dado Porque resulta Que en todo nivel De agrupaciones O de organizaciones Siempre de repente Sucede alguna cosa O que algo anda mal Algo anda mal Pero Lo hemos manejado De una buena forma Con la transparencia Como le mencioné Anteriormente Tenemos un grupo Súper unido Y tenemos La aprobación De muchísima gente En Facebook Desde que presentamos El proyecto Fue una bomba O sea Toda la gente De Golbun Ya conoce A la agrupación Las boias Hicimos nuestro primer evento Que fue un evento privado Para nosotros Lo de la agrupación Para festejar Nuestro día De Santa Cecilia Y la gente Queremos ir Queremos ir Queremos ir Todos querían ir Porque teníamos Nuestro escenario Todos violan En la fiesta De la patrona Los músicos En Golbun Nunca la había hecho Linali la hace Linali la hace ¿Estamos viendo Imagina ahí? Creo que son esas Esas de seguida Ojalá que censuren Algunas partes Yo creo que también Con la pandemia Se vio Y mucho Que la música Y el deporte Son como Vitales para la vida O sea Los niños Se entretenían No sé De repente Haciendo mismo karaoke Mis hijos Jugaban Hacían actividades físicas Y eso como que Los distrajo mucho Yo creo que Que la música Y deportes Papel fue fundamental Ahí la música Exacto Ayudamos Y fueron las áreas Más golpeadas también Porque se suspendieron Los eventos Se suspendieron Los deportes Hasta el día Hoy Como que ahora Recién estamos Como que recuperando Repuntando ahí De a poco Entonces Bueno y también Reconocer yo La gestión de Fabio Que ha sido Un súper buen gestor Que güey Se la ha jugado Toda por la agrupación Es casi como La segunda familia Mojar la camiseta Y se la ha mojado Está bien Súper bien Fabio Y bueno Y la directiva en general El tesorero Ahora tenemos Un músico de nosotros Que está Con un estado De salud deplorable Él ya es jubilado Tiene su edad Él ha tocado siempre Entonces Ahí se ve El tema Que hemos inculcado Y que se ha inculcado Mucho Es la cohesión Ser como familia Entonces ahí está La agrupación pendiente Contamos un par de lucas Como sea Y realizamos La campaña Vamos la ayuda Y todo Sin que sepa Tu mano derecha Lo que es La mano izquierda Si pues se dan cuenta Que no es tan solo Una agrupación Para juntarse a tocar Aquí hay una familia Correcto Que está dispuesta Yo creo que para todo Para trabajar para ustedes Para valorar su pega Y también por supuesto En el lado social Eso es importante Vamos a empezar también Con los talleres Para los muchachos Vamos a ser prontamente Un llamado Para que los muchachos Que quieran pertenecer A la agrupación Que tengan dominio Y que tengan dominio De algún instrumento Puedan perfeccionarlo Todo eso Sin fines de lucro Pregunta ¿Qué es lo que tienen que hacer ¿Qué es lo que tienen que hacer? 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 En todo lo que tenemos que hacer Una selección Porque La cantidad de músicos Monitores Tampoco es tan grande No sirve Para dar abasto tanto ¿Puedan dar abasto tanto Claro Entonces Vamos a tener que hacer Una selección Para poder abrazar A todos esos jóvenes A los que podamos Claro Se vayan uniendo más músicos A la profesión Y aquí hacemos Y se pueden sumar más monitores Y aquí hacemos Lo mismo que mencionamos exteriormente A medida que vayan Llegando los alumnos También se van A hacer равля どunos El problema De los espacios Porque entre minutos nosotros estamos haciendo las clases o en nuestras casas por eso es vital y aquí le hago la llamada la llamada importante a nuestra primera autoridad que cuando presentemos el proyecto nos apoye y se sume a esto porque esto va muy bien con un trabajo muy hermoso va a llegar un minuto en que vamos a necesitar un espacio tenemos el apoyo del consejo los concejales aquí es clave es clave, es clave es clave, el apoyo pero principal y fundamental de la propia autoridad para que pueda darle los espacios también se puede ayudar con recursos cumplo proyectos también junto con todo el cuerpo de concejales que hay ahí a disposición tener un lugar acondicionar un lugar no es barato, los equipos son muy caros tener equipos de buena calidad requiere alta inversión entonces por nuestros propios medios a lo mejor podemos cooperar con algo pero la mayor parte tiene que estar por parte de la autoridad del gobierno regional pero por momento por momento para empezar con un espacio sería fantástico sería muy bueno por ejemplo si alguien que no sea de Golbón de Linares, San Javier, Villa Alegre San Clemente no sé se quiere unir a su agrupación ¿se puede unir? siendo que son parte de la comuna claro ¿han pensado en ese punto? sí, lo hemos pensado y está en los estatutos que nosotros en una primera instancia queremos partir por casa porque nosotros necesitamos ¿no es cierto? que primero veamos que esto ya sea una realidad definitiva que nosotros logremos nuestro objetivo y ya nosotros adquiriendo todo lo que nosotros queremos para poder funcionar al 100% esto ya ahí quizás podemos evaluar la posibilidad de poder eventualmente recibir alumnos de otras comunas pero principalmente sí estamos estamos súper llanos a cooperar con otros músicos de otras comunas actualmente para que esta iniciativa la puedan hacer replicar claro porque si tenemos esta agrupación hoy y tenemos una agrupación de Linares y tenemos una agrupación en otras comunas fácilmente en algún momento podemos ser una 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 organización más grande exacto sí porque podemos unirnos y podemos hacer una organización más grande por eso por el momento nosotros estamos ayudando si necesitan algún tipo de información ustedes están ahí aportando nosotros estamos ahí ya no ayudas siendo músicos de donde vengas va a ser bienvenido pero al minuto para ser parte de la agrupación nosotros estamos partiendo por casa queremos que el primero son nuestros jóvenes nuestros niños que queremos nosotros que salgan adelante y nosotros también como músicos que seamos valorados lo que sucede también en los recitales recitales de alta envergadura me llama la atención ver de repente festivales y festivales en distintas comunas pero yo voy a un festival de tal como una comuna X pero no escucho mucho por lo que escucho escucho al que ya está en otro nivel que ya está ganando músicos de renombre pero no escucho nunca que presenten a las bandas locales ya es hora de empezar a incluir en la parrilla músicos locales para telonear como nosotros siempre estamos viendo videoclips de acá de la zona bandas de la zona nosotros acá cuando nos vamos de la zona cuando nos vamos a pausa comercial hay música y colocamos bandas de acá eso justo pura música de acá colocamos nosotros comerciales eso es nos mandan los músicos por ejemplo de Colpú, Linares y de todo estilo urbano rock música de lo que sea ahora igual eso es importante que se plasme en el momento exacto porque uno trae una banda de afuera invierte 50 millones de pesos en traer un artista connotado pero eso es que invita a un músico local y al músico local cuánto le va a anotecer 200 mil pesos para que se presente ¿por qué? porque en esta plataforma te vas a dar a conocer que viene de nuevo la misma frase entonces si los recursos que estén bien destinados van a traer un artista de afuera connotado conocido que le paguen los millones pero a las bandas locales también que la plata se quede aquí ¿por qué? porque un equipo amplificador más o menos de buena presentación vale 450 mil pesos por mínimo y de ahí para arriba y de ahí para arriba viene la guitarra entonces es importante reconocer al músico al músico a las bandas locales a los músicos locales en todo aspecto si bien la plataforma de aquí es espectacular pero es importante yo me sentiría genial que aquí una banda local yo ahora vine en el festival no sé si aquí en Inari hace un festival de gran envergadura pero si lo hicieran que esté la banda local tocando ahí y bien pagada bien pagada porque no por el hecho de ser nuevas son malas o no su trabajo tiene que ser menos bien remunerado lo que tiene que entender la gente es que la presentación en el escenario es el trabajo final exactamente es para todo lo que uno se preparó entonces claro uno invierte en su guitarra invierte tiempo en enseñar invierte tiempo en practicar lo mismo que hace un médico tuvo que estudiar lo mismo que hizo un arquitecto estudiar 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 por algo los años de música si tú estudias música Fabio si estudias saxo o viento son 10 años no es menos entonces piano 12 años violín 12 años entonces la gente no valora eso pero ojo ahí volvemos al tema volvemos al tema de los municipios acá siempre los municipios y un encargado y un departamento de la arte de la cultura ¿cierto? si es que no tienen otro nombre entonces el encargado de ese departamento es una pieza clave para la arte de la cultura de la comuna entonces él el que maneja también los presupuestos de cuánto él tiene al año para gastarse el deluca en los diferentes eventos que van a ver en la parrilla programativa del año entonces ahí donde va y él tiene que también dar la prioridad a incluir a la parrilla de eventos a artistas de la comuna solistas grupos duos lo que sea y que sean bien pagados bien remunerados y ojo que también estos departamentos el mismo encargado del departamento puede postular a grandes proyectos con deluca para que lleguen al departamento y se inviertan en arte y cultura en la comuna porque te lo digo yo porque esto lo he aprendido mucho con a Félix que Félix es el encargado de la municipalidad de Retiro Félix es un compadre que está con el departamento ese y es muy jugado él va tira los proyectos tira proyectos tira proyectos y se gana muchas lucas para arte y cultura y el que hace le da pega a todos los músicos de ahí de la digamos de Retiro y como le sobra un poco más plata trae artistas de acá de Linares de Villalegre le da la posibilidad a todos pero y muy bien pagado pero parte de una prioridad y la prioridad para él son sus músicos eso es un gran ejemplo mucho encargado del departamento debería de hacer eso exactamente y pagar bien pero no como dices tú que no es que ustedes como son de acá tenemos 150 lucas no hay que pagarles lo que vale un músico no pasó ahora porque ahora nos estaban invitando y no es que 200 lucas y si no no importa hay otras que tocan por menos claro eso es lo que digo va a ser criterio del encargado del departamento de cultura de la municipalidad correcto es un rol principal para que trabajen con él ahí codo a codo también o con ella quien sea con él si él igual se ha demostrado bien abierto a conversar la otra vez yo le hablaba de las clases que queremos hacer clases si necesitan el liceo o la escuela básica de golbún está disponible en la sala entonces si tenemos el apoyo el apoyo yo creo que como estamos recién partiendo tenemos que hacernos notar y que nuestra presencia sea fundamental en cada uno de los eventos que haga la municipalidad o sea que que sea de renombre dentro de la municipalidad la agrupación de música totalmente no si todo va a depender de ahí porque tienen para arriba todos juntos exactamente los vamos a invitar cuando lancemos la casa de la música por supuesto vamos a estar allá o la segunda versión de la fiesta de la santa Cecilia o también también si ahí tocan todos todos los tocan ahí se van a mostrar todos los músicos todos se muestran todos pero son los locales no invitaban a Infer que bueno son los locales que bueno ir a ver música local y hay de todo música andina rock latino tenemos de todo rock y blues le ha tocado recibir artistas urbanos también con todo esto que está de moda de la música urbana le ha tocado recibir o sea o solistas urbanos para la agrupación no todavía no hay unos muchachos que son que tienen un dúo de hip hop que me hablaron y se quieren unir a la agrupación entonces los abrazamos igual que bueno esa es la idea solistas también tenemos Antonio Jesús que está había quedado seleccionado para rojo de BN y justo antes de empezar los ensayos le dio el COVID y lo postergaron chuta que lata ya entonces él también está sumado a la agrupación y abrazamos a todos los músicos de Laguna que quieran unirse participar chiquillos algo más que se les vaya guiándole el tintero ahí para ir combinando la entrevista lo que se guía en el futuro quizás bueno ya nos dijeron que lo que ustedes quieren en el futuro es la casa la casa de la música esa es como las miras futuros que están trabajando para eso es el producto más ambicioso de este año ahora por lo pronto viene el llamado que vamos a hacer en el mes de abril a todos los músicos de la Comuna de Golbún ahí vamos a comenzar toda una temporada porque esta temporada es baja de eventos más baja empieza la temporada baja ahí nosotros vamos a empezar con las clases los talleres con los talleres con los monitores con los chicos de la banda y ya después ya en el mes de septiembre ya empezamos ya vuelve el tiempo más rico de los eventos la idea de mostrar a los niños también mostrar después en cualquier evento el trabajo los niños sería maravilloso también estamos abiertos a hacer intercambios culturales por ejemplo si aquí en Linaria hay un grupo o hay varios grupos que están acá podemos hacer intercambios culturales nosotros podemos venir a tocar acá mostrando el arte de los músicos de Golbún acá y recibir a los músicos de Linaria allá que buena hacer un encuentro como los hacen los motoqueiros me gusta el tema de las motos me encanta como hacen los motoqueiros encuentros pero de músicos que buena buena idea ya pues chiquillos les queremos dar las gracias totales como dicen por ahí gracias que les vaya excelente que ojalá el alcalde allá les abra la puerta que que les haga la casa de la música sería súper interesante y ojalá verlos también no sé hacer eventos también en el lago como yo decía al principio a mí me encanta el lago hay postales hermosos allá entonces ahí en las tardes unas tocatas serían increíbles bueno está todo el invierno voy a trabajar ahí después ya se lanzó todo el septiembre como decían ya pues chiquillos un aplauso para ustedes para la agrupación saludos a toda la agrupación todos los artistas de Colbur y todos los artistas de nuestra región de nuestra provincia de nuestro país a todos a todos los artistas y músicos oye si tienen videos los pueden enviar a nosotros para nosotros todos los videos todos los videos que tengan de la agrupación de músicos como decíamos solistas o grupos lo que sea los envían a nuestro productor y nosotros aquí en la pausa comercial nos vamos con los videoclips nombramos el artista nombramos el nombre de la canción y los pasamos acá siempre maravilloso que bueno ya super vamos a una pequeña pausa comercial nosotros nos vamos a sacar unas fotos con los chiquillos y volvemos al Instagram contigo en la tarde contigo en la tarde contigo en la tarde en el Instagram así que ahí nos buscan ya por favor para que vean la foto de nuestro invitado del día de hoy ya vamos y volvemos chau 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 chau